El injusto fusilamiento del héroe Santiago de Liniersa en Córdoba Gloria a don Santiago de Liniersa Los cañones que defendieron la patria, el amosorio inglés en 1806 y en 1807 Gloria a don Martín de Álzaga y a Juan Martín de Pueyrredón y a Juan Gutiérrez de la Concha Película Cabeza de Tigre Arcos Arcos y flechas Arcos y flechas Gloria a don Santiago de Liniersa